a pesar de las importantes subidas de farmamar este martes ahora mismo del 13% la realidad es que el gráfico no ha cambiado lo más mínimo es cierto que ha perforado alguna resistencia muy corto plazo pero es prácticamente irrelevante en la zona de control por arriba la tenemos en el entorno de los 67 68 euros donde parece probablemente que pudiera buscarla en los próximos días este nivel nosotros que la parte alta de un potencial canal bajista por el que se viene moviendo el precio desde julio 2020 aunque en cualquier caso se puede también hablar de una directriz bajista porque porque se trata de la recta resistencia con más de tres puntos de apoyo de tangencia que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde octubre 2020 y que pasa por ahí por esos 67 68 euros así que aunque rebotar hasta ahí que no es poco la realidad es que sería simplemente un movimiento en busca de la directriz bajista y poco más otra cosa es si más adelante vemos que es capaz de superarla con alguna y en de las semanales pero ahora mismo no es el caso